Regresamos con las noticias. Luis Eduardo Ayala, candidato al Consejo, y John Jairo Gómez Aguirre, quien aspira a ser elegido alcalde de Tuluá, recorrieron las principales vías de los barrios Miraflores y Victoria, dando a conocer a las comunidades lo que será su programa de gobierno. Generar acciones que sigan propiciando desarrollo para las comunidades, esa es una de las iniciativas del candidato al Consejo, Luis Eduardo Ayala, quien lideró la jornada de caseo en la noche del viernes anterior, por las principales vías de los barrios Victoria y Morales en Tuluá. Emocionadísimos, emocionados, y esto a uno lo anima cada día a trabajar más en pro de esta campaña. La de John Jairo Gómez Aguirre, alcalde, y Luis Eduardo Ayala, concejal. El aspirante estuvo acompañado del candidato a la alcaldía del municipio, John Jairo Gómez Aguirre. Muchas gracias, muy motivado, gracias, Luis Eduardo, y a toda la comunidad del barrio Victoria y Miraflores, por ese cariñoso recibimiento. Gracias, y nos compromete a trabajar mucho por temas como la seguridad, temas como la optimización de las zonas verdes y de las zonas que requerimos para la gente. Ambos candidatos recorrieron las calles de los barrios Miraflores y Victoria en Tuluá, dando a conocer sus ideas de llegar a ser elegidos concejal y alcalde de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!